Yo sabía que a alguien le traía tú esa palabra, a alguien quería tú bendecirle, a alguien quería tú hablarle, Dios es el que te ciñe de poder, el que hace perfecto tu camino, el que hace tus pies como de sierva, para que tú andes firme sobre las alturas, no temas siendo mío, camina firme que al lado tuyo voy yo, que contigo estoy yo, que contigo camino yo, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios del Cielo, poder en el nombre de Jesús, Padre en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús, florecerá, Ahora vas a que cantó la hermana Erika, tú vas a reverdecer, más reverdecerá, gracias Jesús, reverdecerá. Ah, esa flor cayó aquí encima de mí cuando estaba por ahí, no hay, no, santo, la trajo Dios, ese pétalo la trajo Dios, cayó un pétalo de rosa encima de él mientras orábamos, rosada, vas a reverdecer, amén, sus flores se verán, gracias, sus flores, me dijeron tú no vas a producir, siéntelo como llama, con mi alma que me ataca, al andar y me dirigí, no soirán mi voz, pero mi corazón sí, Señor Jesús, la gloria es para ti, recibe gloria es para ti, pies y tierno, en el nombre de Jesús, lo que se secó, lo que se murió, pies y tierno, en el nombre de Jesús, te vas a sentir que Dios va a enfrentar a sus pies, pies y tierno, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, Jesús, crece y emparece con el derecho, que Dios lo va a... mira, 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 grábalo de él, grábalo de él, mira, grábalo, sigue creciendo, crece, ¡Sairo! ¡Ana y a la iglesia! ¡Den que no te decís! ¡Porque Dios se vive en el nombre, ¡Sí! ¡Con su hijo! ¡Con su cielo ya! ¡Venga, broma, venga! ¡Gloria a Dios! ¡Sí! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Se entendió? ¿Sintió? ¿Mira, mira? Sí, todavía. ¡Aleluya! ¡Abre en el nombre de Jesús! ¿Él está sintiendo a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Abre en el nombre de Jesús! ¡Mira, mira! ¿A dónde estaba ese piarita? ¡Padre, mi alma alaba la gloria! ¡Dos Jesús! ¡Aleluya! ¡Esos pies van a quedar parejos porque Dios te va a dar ligereza en tus pasos! ¡Amén! ¡Es como sierva que caminará sobre las alturas! ¡Amén! ¡En el nombre de Jesús! ¡Nombre precioso del Rey! ¡Señor, tú eres el mejor medidor eres tú! ¡Según la vista celestial tuya, si están parejos! ¡La gloria solamente es para ti, Señor Jesús! ¡El pie derecho! ¡Si algún pie dorcido se endereza ahora de las plantas de los pies de los dedos! ¡Ahora mira, 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 mira! ¡Frenda, raya, dama! ¡Anau, alá! ¡Yéndala! ¡Yúda! ¡Séñala, babá! ¡Parejo! ¡Gracias, Jesús! ¡La gloria es tuya, Rey de gloria! ¡Tú eres el que hace los milagros, no el hombre! ¡Tú eres el que ama a tu hijo! ¡Gracias, Padre! ¡Aleluya! El Dios que tú le sirves real, y Él conoce tu dedicación, Él conoce tu amor por la obra, dice el Señor. ¡Tú no eres mi hijo! ¡Gracias, Padre! ¿Qué no haré yo por ti? ¡Wow, qué gloria hay aquí! Siendo la presencia de Dios. ¡Tú no eres mi siervo! ¡El cual yo amo! ¡Aleluya! ¡El cual yo guardaré y salvaré! ¡No sabes que yo estoy contigo! ¡Que yo te guardo de día y de noche! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Que soy tu guardador y el que te defiende! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Soy librado de la muerte! ¡Gloria, Jesús! ¡Porque propósito tengo contigo! ¡Aleluya! ¡Porque mis promesas son grandes para ti! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Jesús! ¡Y al maduro a Jesús! ¡Senda salia! ¡Analá el rabo! ¡Alá el rabo! ¡Senda romana! ¡Dios está contigo! Esa palabra me la dio el Señor ayer y Dios me preguntaba, ¿Señora quién es? ¿Y para quién esta palabra? y me la dio en lengua y le pedí el significado y él me dijo, tú le vas a decir a alguien ahí en esa iglesia que yo estoy con él y nunca lo he dejado lo que se secó lo que se murió lo que el enemigo destruyó reverdecerá reverdecerá me llamaron tierra seca así siéntalo ahí me dijeron tú no vas a producir o siéntese con mi alma quebrantada al andar y me di no se odia mi voz pero mi corazón sí como el amor a Dios el altar reverdeció reverdeciado el derecho el derecho de aquí se ve bien el derecho el derecho el derecho Gracias.